Pobre Camila Velasco, quedó adentro de una trifulca miserable como muchas veces pasa con los hijos de padres separados. Pero ellos no son padres como todos. Del padre, mejor no hablemos, y de la madre, tampoco nos atrevemos a decir demasiado. ¡Escupitajo maternal! Cuando María Eugenia Sorcenol le declaró la guerra a su ex marido, llevó al frente y a la trinchera a su propia hija. Camila ha sido todo. Objeto de litigio, trofeo, tema de discordia, escapa Camila, escapa de ellos, ¡no es pecado! ¿Sabe quién es este? ¿Cómo lo voy a saber mi amor? Juan Pablo II la declaró insana a esta mujer loca, Bordelay. Bueno, lo que esta mujer tiene es el síndrome de Bordelay, grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio, entre otras cosas. Yo se lo presenté a todos estos jueces promilicos y alcahuetes del homilico, y ninguno recibió esta sentencia, que firmó el Papa, no la firme, ¡yo! Me da mucha pena por nuestra hija. ¿Por qué? Aunque ya no lo esté escuchando en este momento, va a haber compañeras que se lo van a decir. Sacame del aire, porque está prohibido que una persona que tenga problemas psíquicos esté en los medios de... No, nosotros no tenemos prohibición. Porque vos no podés pervertir a una menor diciendo que el padre es un delincuente cuando no está comprobado, cuando no se sabe. Yo no quería hacer este show con una loca. Y María Eugenia viaja, ¿la recibís con tu hija, Camila? No, no tengo por qué recibir a nadie yo. ¿Y a tu hija, Camila? Yo no tengo por qué recibir a nadie. Lo que sucede es que la Sor Cenón es como Juana de Arco con urticaria. No para jamás, no se detiene hasta que su enemigo está vencido. Parece como un samurái teñido. Velasco es un miserable, es la persona más miserable que he visto, pero mirá. ¿Te estás causando de demencia? No, no, es un miserable, es un denunciólogo, un enfermo. Espero que... espero que los delincuentes que dejaron a mi hija pronto estén presos. ¡Eso va! Velasco, aceptaste la culpabilidad en nombre de todas las madres. Escupitajo facial, denunciame. Ya basta, Sor Cenón, deja en paz a Camila. Lo único que le enseñaste en su vida fue escupir. Ella tiene su propia vida y deja de mirarnos fijo, Velasco.